...a los partidos políticos no me parece muy democrático. El último caso de espionaje, además, sin mandato judicial y solo para unos intereses políticos, lo llevó Jorge Fernández Díaz, Partido Popular, realizando y además, es que está judicializado, con dinero público, para espiar a los partidos. Esto no es democrático. No es democrático. Las palabras que ha emitido el señor Pablo Iglesias, siendo irónico, no, estoy diciendo lo que es un espionaje a partidos políticos. Félix Bolaños dijo, que no, que Félix Bolaños, que Ana, que tienes que leer más periodos, Félix Bolaños dijo, hace seis meses que habían espiado el móvil de Pedro Sánchez, así que no es el último de Jorge Fernández. Marruecos, Marruecos, estoy diciendo un ministro español al resto de los partidos políticos españoles. Pero escucha un momento, es que es muy grave lo que ha dicho Ana Ruiz, ¿hay sentencia de eso? Hombre, se está judicializando. No, 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 hay sentencia firme. Se está estudiando. Hay sentencia firme. Que no es que se está judicializado. No, no, es que es gravísimo. Acabas de acusar a un exministro del interior del gobierno de España sin sentencia firme. Aquí me estás haciendo el lío porque estoy cayendo no sé qué barro, muy vulgar, pero acabas de acusar de espionaje a un exministro del interior del gobierno de España que no hay sentencia firme. Hombre, me parece muy grave lo que me estás haciendo a mí. Yo simplemente he dicho que no hay que bajar el barro sobre el lenguaje que están utilizando tanto un invitado como un otro. Y lo que estás haciendo tú es otra cosa. No, 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 no estoy haciendo. Vamos a parar un momento la cita. Lo único que te estoy, lo único que te estoy es, voy a ser muy curiosos en los términos, demostrando cómo hay que tener mucho cuidado con las palabras porque tú fijas, tú me puedes recriminar mi vulgaridad, pero la carga de profundidad, claro, yo estaba muy tranquilo, pero como me ha recriminado mi vulgaridad, la carga de profundidad que tú acabas de lanzar es mucho más grave a nivel de contenido que lo que yo puedo haber dicho. No, no. Yo no he acusado a nadie y tú acabas de acusar de espionaje. Mira, las palabras las estás poniendo tú, pero te puedo leer directamente, crónica. Jorge Fernández Díaz recurrió entre 2012 y 2016 cuando era ministro del Interior a la Policía sin mandato judicial para proteger a su formación política el DPD para dañar a otros partidos, para otros partidos. Entonces, que tú me vengas a decir que estoy acusando, esto es público, público y publicado, publicado y que está judicializado. No me digas que yo estoy acusando, es algo que es público. Sí, lo estás haciendo porque no hay sentencia. No, no lo estoy haciendo. Y Jorge Fernández es inocente hasta que no se muestre el contrario. Un dato de lo que es algo público. Y si está en un periódico también lo puedo decir aquí. A mí me da mucha pena que... Pero no hay sentencia firme. Por tanto, Jorge Fernández... No hay sentencia de ningún tipo. Un momento y ya te dejo en modera y ya yo me callo. Acabas de decir, el último caso de espionaje registrado en España ha sido tal, dándolo por sentado en un caso que tú has denominado caso sobre el que no hay sentencia firme basándote en una noticia periodística. No, pero tú me estás diciendo que yo estoy acusando y yo estoy dando la misma información que se da a través de los medios y de forma pública. Has citado el medio solamente cuando te has visto obligada a ello.